Estamos trabajando intensamente en las acreditaciones futuras de nuestras carreras, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, estamos haciendo un amplio plenario donde estamos trabajando con los secretarios académicos y los decanos, pensando a futuro, dado que la mayoría de las facultades o las carreras de medicina veterinaria han acreditado por 6 años, digamos que es un nivel de excelencia a nivel nacional e internacional, porque también fueron acreditadas por Arcosur, y bueno, todas las normativas y todas las cuestiones donde nosotros éramos evaluados ya tienen más de 15 años. Entonces, bueno, estamos replanteando y repensando cómo tenemos que estar ofreciendo una oferta académica de caridad y pensando en un futuro donde todo es dinámico y nosotros hoy estamos en la zona donde estoy yo, por ejemplo, ya está muy, por ejemplo, difundido el tema de los tambos automáticos o robotizados y nosotros tenemos unas cuestiones que estamos hablando de hace 15 años atrás. O sea, ese salto tecnológico hace que tengamos que repensar todos nuestros procesos de evaluación. Y justamente, ¿qué otros aspectos se deberían estar replanteando o fortaleciendo para futuras acreditaciones? Bueno, todo el sistema, digamos, todo el sistema, desde la extensión, donde tampoco se lo visibilizaba demasiado las actividades de extensión en las facultades de veterinaria o en las carreras de veterinaria. Esta es una de las cosas que está visibilizándose fuertemente como apostando a futuro y la inserción de las facultades o de la carrera dentro del territorio y que es fundamentalmente una posibilidad de transformación del territorio a través de la extensión. O sea, el profesional que nosotros tenemos que estar formando tiene que ser un elemento transformador de una realidad. Entonces, digamos, ya se tiene que estar mirando la profesión desde otra óptica que quizás no es la misma que hace 15 años atrás.